La verdad me dio mucho gusto estar con ustedes Salmacubiando, muchas gracias carnalito Aunque ruban el camino No quiero hablar mucho menos que la tienda Nadie como Jorge Prost, el mejor de las caminas Todas las familias fuentes, muchas gracias Continuamos, foto musicales Admiro a la belleza pero en voz baja Que el grito no impresiona la eternidad Las flores más bonitas son las del desierto Pues pintan de colores su soledad Lo que no se olvida es lo que nunca muere Quien que no perdona nunca amará Quien apaga un cigarrillo en un charco es así Por su indiferencia se condenará Que el grito no Leben van vivir Maleno mas eres un manito de atleta Que el grito no renuncia se condenará Maleno mas eres un manito de atleta Vamos para wierquality que bonito sueño se abre la cabruda el tornú comienza con Miguel felicidades vamos a continuar adelante con ustedes vamos a enviar las primeras salsitas de la noche por parte de un servidor Jorge Fraunzo yo me especializo también en la salsa romántica dice para sonar la organización para Benny José y Jenny la majestuosa desde la Crespa ya nos acompañan vamos a llegar a este tema se lo dedico en especial para aquellos caballeros lo que son las cosas de los matrimonios recientes que se conocen se hablan con las mejores palabras de amor no encuentran palabras bonitas para decirle al amor al amor de su vida como mi gran amiga mi hermoso mi baby mi cacharrito no sé las mejores palabras pasa un año o dos años y empiezan las discusiones y en esta ocasión vamos a brindar una salsa el tema se llama yo me marcho yo me marcho de la casa que aquí va a la casa y aquí te dejó las llaves de tu cuarto Escucha que esa es su chula vengan sabrosos que escuchen lo que dice ¡Andale! ¡Ay, ay! El Gótico del Barratero de esta noche No confiamos saludos Tenemos en mente Margarito de Cristo es Arriguelo Campo ¡No quiero nada que hable de ti! ¡Andale! ¡Qué famoso son! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡La organización DJ! ¡Bueno, vota, padrota! ¡Qué emoción! ¡Ay, ay, ay! ¡Si estás así! ¡Andale! ¡Sobes! Por mi es mirar en los cintos de muerte a ver Porque es mejor que me voy a dar Y los dos Bonitas pantallas de led Y el Toluco Ahí es otro bici Ándale Yo mejor me marcho de la casa Un saludo A la familia Fuentes Para el sonido Keylor El sonido pieza de cumbia Oigan el oso Ajá Ah verdad Basta para El sonido alfa latina Para Inés de la Cruz Esos niños milio No 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 Esa es mi canal El Tizón Toda la brotesmanía Mira Para los verchos Para los Verchos de Frisa De Escalacán La gente de De Escalacán Esos verchos Ándale Yo me marcho de la casa Próximo 18 de diciembre Serio Fiesta Tropical Todo gratis ¿Cómo dices? Así se llama Te puedes quedar con todo Con la televisión Con la estufa Con todo Excelente Luces blancas, luces de colores Salud para la organización Javi Yoslain y Jol Emos siendo Jorge Frasso Gracias A ver cachito Dice Ajá Vean los humores de la salsa Paloma la banda padrota Eni Eri Germán Loen ¿Qué onda? Alex Arturo Que da la onda de versón técnico Sonido Keylor Porque te has vuelto una fiera Y por todo Me peleas No te entiendo Como dicen No quiero bota No quiero boca No quiero solújo Tommy Frota Los compis Los bonillos Tommy Oscar Los amig reopening El hermano Señor Gaudanero Cruz Guadalofa Son pociendo Comis Un gran marco La piel Ajá Un gran marco Un gran marco Yo me marcho de la salsa Que no te aguanto ¿Qué onda? Dice Mejor Divo Un día Vivo Dos Diz Contigo Cuando Vengo En fin Y Yo me marcho de la casa, si no cambias yo me largo Fabiola López, Arturo López, Horacio López, Roberto López, toda la guarda humanía ¡Ándale! Yo me marcho de la casa, me marcho de tu vida Me marcho de la casa, me marcho de tu vida Me marcho de la casa, te vas a quedar sola porque no quiero nada Eso a mi casal de Tizón, todo lo hemos de hermanía, mirá El primero de octubre, el adiós del padrino social en el en la zona de Toluca ahora lo decimos completo yo me marcho de la casa ya no te aguanto tenemos explicación dice sábado 8 de julio